Hola que tal amigos, como están? En este video tutorial vamos a aprender a como hacer la tarjeta electrónica con los LEDs que lleva el condensador de flujos para que funcione con la tarjeta de Arduino, la Atmega 2560 Es un tutorial que hice, bueno, previamente en el tutorial anterior enseñé como hacer esta modificación del condensador de flujos para poder tener una apariencia más parecida a la del original y no quedarnos con el que venía muy simple de serie Entonces, en este video tutorial, bueno, esta modificación se puede aplicar tanto a si tenemos la placa modificada o si tenemos el condensador de flujos tal cual como viene en el fascículo De eso no hay ningún problema, va a funcionar de ambas maneras Pero aquí nos vamos a enfocar en este video tutorial de hacer esta tarjetita Bueno, lo que vendría siendo esta tarjetita Para poder utilizarla Aquí tengo la pila, miren Para poder utilizarla con el Atmega y nuestro condensador de flujos tenga una apariencia más real a la que simplemente viene con el LED encendido Como pudieron ver, esta es blanca En esta utilicé LEDs blancos Ahí están Y en la que hice para este video tutorial utilicé LEDs amarillos Entonces, pues quise probar con los amarillos para ver de qué manera Recordemos que en la versión original la luz es amarilla Pero, pues yo me había gustado más blanco Entonces, pues hice las dos versiones para ver cuál me quedó definitivamente Igual ustedes pueden opinar, a ver cuál les parece que se ve mejor Y, pues, en este tutorial traté de hacerlo básico Pero he de decir que sí vamos a necesitar una serie de cosas para poderlo realizar Enseguida voy a poner la lista de materiales Algunos se pueden conseguir muy, muy fácil en una tienda de electrónica O en Steren, venden casi todos los dispositivos que vamos a utilizar Y todas las herramientas que vamos a utilizar Pero, pues, no es necesariamente económico hacerlo Los materiales en sí son económicos Los materiales no son muy costosos Yo me imagino que de materiales serán unos 200 pesos 250 pesos quizás Pero, si no tenemos en casa herramientas como cautín Herramientas como taladro Herramientas como unas brocas que vamos a utilizar Pues, la verdad es que sí no viene mucho al costo Que sí se pudiera conseguir con alguno de los vendedores Que ya están trabajando estas placas Incluso, si ustedes desean también esta placa También sin ningún problema, déjenme unos mensajes O comuníquense a través del grupo de WhatsApp que tengo O por la página del grupo de WhatsApp de Facebook Y también por ahí, si ustedes gustan Puedo ofrecerles esta placa para que la anexen a su DeLorean Y, pues, le den muchísimo más vida No obstante, para el que sí tenga en casa Pues, los elementos necesarios Pues, de igual manera, aquí está todo el tutorial El paso a paso, de una manera muy sencilla Para que ustedes puedan, desde su casa Realizar esta tarjeta Y, pues, muchas otras Les voy a dejar el archivo Que es un archivo con el que vamos a tener que transferir Hacia la tarjeta del circuito impreso Les voy a dejar este archivo en la descripción Para que lo descarguen Ya está la medida, ya está todo Simplemente tienen que imprimirlo en una impresora láser Para que ustedes puedan transferirlo a su placa Y, de esa manera, puedan, pues, hacer por ustedes mismos Su plaquita, bueno, su tarjetita Para que el condensador de flujos tenga muchísimo más vista Pues, bueno, sin nada más que decir Y nada más recordarle que no olviden suscribirse Dejar su like y su comentario Pues, vámonos con el videotutorial Los materiales que vamos a necesitar Para hacer esta Esta plaquita Es, pues, en principio La propia placa Es una placa fenólica Esta yo la compré en Steren Y me salió aproximadamente Como en 9 pesos, creo 9 o 12 pesos Algo así Es barata Vamos a necesitar Una pila de botón Para realizar pruebas Vamos a necesitar Un cúter exacto O Un cuchillo Si disponemos de sierra O algún trimel con sierra También la podemos utilizar Por efectos prácticos Y para que la mayoría de las personas Puedan realizar este tutorial Pues estoy tratando de utilizarlo más sencillo Pero de igual manera Nos va a servir para este propósito Este es un cúter para cortar acrílico Pero de igual manera Nos viene bien un cúter de toda la vida O Incluso Un exacto Vamos a utilizar unas pinzitas Vamos a utilizar Unas limas Regla o calibrador De preferencia les recomiendo el calibrador Vamos a utilizar un recipiente de vidrio Vamos a utilizar Un pedazo de alambre Vamos a utilizar Este químico que se llama cloruro férrico Lo venden también en Steren Es barato Este bote me parece que cuesta como 30 pesos 35 pesos Vamos a utilizar una plancha Vamos a utilizar un taladro O si disponen de alguna herramienta de estas Como los trimel o algo así También nos viene bien Y pues vamos a utilizar Los Estos que son hojas de transferencia Para circuito impreso También las venden en Steren En Steren, perdón Estas si son un poquito más caras Para lo que realmente las vamos a ocupar Podrían ustedes preguntar En sus tiendas de electrónica Donde En sus localidades A ver si venden Hojas Pues sueltas O incluso Secciones de hoja Ya que esto pues nos Contiene 3 hojas Me parece que cuesta 120 pesos Es en si lo más caro Pero realmente nosotros vamos a utilizar Pues un No sabes No es ni un cuarto de la hoja Lo que vamos a utilizar Pero pues también vamos a utilizar Este papel Este si es forzoso Fuera de eso Vamos a utilizar Estos mini LEDs Son LED de montaje Superficial En la descripción Voy a dejarles el número Que utilice Y la medida Vamos a utilizar Pues en este caso Son Yo utilice Blancos Ustedes pueden utilizar Amarillos O pueden utilizar Este De algún otro color Aunque pues Para El tema que estamos Ahorita queriendo Emular Que es el Realmente el condensador De flujos De volver al futuro Pues podrían ser Blancos Como el que yo ya tengo Aquí instalado Y en este caso Voy a usar Amarillos Para que Yo pueda ver La diferencia Entre ambos Y ver cuál es El que me gusta más Recordemos que en la película De volver al futuro Pues la luz en sí De este aparato De este condensador Se ve amarilla Entonces pues Una vez teniendo Los materiales Vamos a comenzar Con el tutorial Ok Vamos a empezar Por marcar Nuestra placa fenólica La vamos a empezar Por nuestra placa De cobre O placa para circuito Empreso Vamos a empezar A marcarla Con las medidas Que necesitamos ¿Cómo obtenemos Esta medida? Pues con el calibrador O con la regla Pero es mucho más fácil Con el calibrador Nos aseguramos De El día Bueno La distancia interior Que tenga aquí Y son 2,6 milímetros Por 3,5 milímetros En principio En principio Todas las cajas Deben de ser iguales Pero pues mejor asegurarse Que también La caja que ustedes tienen Tenga estas medidas Vamos a marcarlas Esta plaquita Como les digo Pues salía mejor Hay una más pequeña Y en este En un cuadradito Que esta Esta es de 10 por 5 Y la otra Es de 10 por 5 Y la otra Me parece que es de 5 por 5 Pero pues por efectos Prácticos Pues yo decidí Mejor Comprar esta Por si llegara A echar a perder Una parte Pues ya me queda La otra Si miren Aquí tenemos 5,2 5,2 Y tenemos 10,2 Entonces Nosotros tenemos 2,6 Lo que nos da Perfectamente Si la agarramos Y partimos A la mitad Nos da perfectamente La distancia Para poder sacar Dos plaquitas Aquí Y estaríamos sacando 3 centímetros Hacia acá De una plaquita Tendremos incluso Oportunidad De sacar 4 Vamos a marcarlos A los 3 5 Que tenemos De largo Ahí Y pues vamos a Marcar nuestra Placa Para proceder A cortarla Para marcarla Podemos basarse Bueno Apoyarse en la regla Con un marcador Aunque pues como el cobre Se pinta Pues viene bien Marcarlo Incluso con El exacto Si nosotros Queremos aquí Probarla La distancia Que ya tenemos Vemos que nos va A caber Perfecto Para cortarla Pueden apoyarse Si tienen ustedes Alguna caladora Alguna sierra O algo así Nada más Que pues hay que considerar Que la sierra Ya no saldrían Las dos piezas Porque la sierra Se come 3 milímetros De lo que viene siendo El disco O en el caso de la caladora Se come Como un milímetro Y cachito Entonces Yo recomiendo Mejor cortarla Con el cúter Se van a apoyar De la regla Y vamos a comenzar Con raspar La placa Como les comentaba Este cúter Es para cortar Acrílico Pero Igual viene Igual nos va bien Un cúter Normal Incluso con el cúter Normal Le pueden hacer Con el lado contrario A donde tiene el filo Para que les rasque Mejor Vamos a darle Varios rayones De hecho yo aquí Me pasé Por eso es que les decía De hecho no importa Tanto este rayón Que pasa aquí Esto de hecho va a desaparecer No importa tanto Aún así es ocupable La página La tarjeta Pero La idea es Raspar varias veces La tarjeta Para que Podamos hacer después Posteriormente Un corte Partir la placa Ya que tenemos la placa Únicamente La tronamos Hacia abajo Y ya nos quedó Rota la placa Van a notar Que quedan aquí Unas Bueno como que Una especie De irregularidad Pero Para eso Nos vamos a apoyar De las lijas O de la lima Este material Se lima muy fácil O sea que No es nada complicado Únicamente Para rebajar Estos excesos Estos cortes Que nos quedaron Listo Como ven No es nada complicado Limarla De hecho Incluso hasta nosotros Podemos limar Si en algún caso Llegamos a hacer El corte mal Podemos basarnos Con la lima Aquí como ven Entra perfecto Pero en el caso Que no entrara Podemos basarnos Con la lima Para rebajarle Y no tener que cortar Nuevamente la tarjeta Ahora vamos a marcar Exactamente A la mitad De la tarjeta Recordemos que Aquí tenemos 5,2 Y nuestra placa Mide 2,6 Nos va a quedar Apenitas Y a la medida Vamos a marcar Los 2,6 Y de este lado También marcamos Los 2,6 Vamos a marcar Y aquí ya tenemos Marcado nuestro centro Si verificamos De este lado Tenemos 2,6 Y de este lado Tenemos 2,6 Es importante Que su primer corte Lo hagan del lado Donde tiene el cobre Porque al romperla Si lo hacen De este lado Si de este lado Llegar a quedar irregular No hay tanto problema Lo que nos interesa Es que el cobre Quede bien Volvemos a apoyarnos De nuestra regla Voy a ocupar Esta que está Más pesada Y nuevamente Con el cúter Vamos a rayar Lo que tiene Este cúter Es que es como Una especie De garfio Que al final Cuando hace Corta Digamos Los finales Del rielecito Que estamos marcando Entonces Es importante Que cortemos Primero De este lado Hacia acá Para cortar Esta parte De aquí Para cortar Esta parte De aquí Como después Darle la vuelta Para cortar En el otro extremo Siempre apoyándose Sobre una superficie Que no vayan Que no sea útil O sea No hacerlo directamente Sobre el vidrio Sobre un tapete De corte Sobre alguna tabla O una superficie Que no importe Realmente Si se raya Ya que Al llegar al final Se clava El cúter Una vez Que ya sientan O que ya vean Que han sobrepasado Aunque sea La mitad De lo que viene Siendo la tarjeta En ese momento Ya pueden Intentar partirla Es una Es algo parecido A como Cuando se corta El vidrio Y ya pueden Intentar partirla Si ven Que todavía Como que No quiere Pero ahí está Y aquí digo Esto es lo que les decía Que al partir Por ejemplo aquí No se rompe Parejo Pero lo que nos interesa Tener bien Es el cobre Nos volvemos a apoyar De nuestra Lima Y ya tenemos Nuestras dos Tarjetitas Para empezar A trabajar En teoría Esto es lo más complicado Cortar la Pues la tarjetita Ya lo demás Es más fácil De veras También no olvidé Mencionarles al principio No sé si lo mencioné Que vamos a utilizar Unas brocas Pequeñas Estas brocas Yo también las compré Ahí en Steren Costaron Me parece Que como 60 70 pesos Pero la particularidad De estas brocas Es de que viene Desde una Muy 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 finita Y se van haciendo Más gordas Hasta la más gorda Que viene siendo Como de un octavo Bueno aquí viene Creo que en milímetros Pero Son brocas Precisamente Para circuito impreso No quiere decir Que sean unas brocas De algún material especial Sino que tienen Generalmente Las medidas Adecuadas Para perforar Incluso Las patitas De los leds O algo así En este caso Nosotros no vamos a utilizar Ese tipo de leds Vamos a utilizar Led de montaje superficial El siguiente paso Ya que tenemos Nuestra tarjeta Cortada La medida De hecho Pues nos podemos Verificar que realmente Entre Y si no entra Pues Arreglarlo Lo que sea pertinente Ok Ahora vamos a tomar Una de las hojas Que tenemos De las impresiones Como les digo Aquí esto Es lo más costoso Trae tres hojas Yo de hecho Las tres Las saqué Con el mismo diseño Pero también Cabe mencionar Que puede Hacer pruebas Con otro tipo De papeles Este papel Es térmico Es ahora sí Que diseñado Exclusivamente Para este tipo De propósitos Pero también Se puede Intentar Con papel Fotográfico Fotográfico Pero la impresión Es súper importante De hecho Bueno O sea Es Es imperativo Que la impresión Sea en papel Digo Con impresora Láser Con impresora De inyección De tinta No va a funcionar Ni en este papel Ni en fotográfico Ni en cualquier otro tipo De papel Tiene que ser Impresión Con tóner En una impresora Láser Y la impresión Debe de estar En espejo Si ustedes se dan cuenta Aquí Pues está al revés Bueno lo que dice Flux Capacitor Viene Al revés Eso quiere decir Que la impresión Está en espejo Para que al momento De transferirla A nuestra placa Pues precisamente Nos quede De manera correcta Entonces Recuerden Es en impresión Espejo Y en impresora Láser No nos vale Impresora De inyección De tinta Pero si podemos Intentar En el caso Que no tengamos Nosotros A la mano Una Bueno O no podamos O no consigamos Este papel Podemos intentar Con papel fotográfico O podemos intentar Con papel Este Este Cuché También El chiste Es de que sea Un papel Con acabado Como brilloso Y lo que hace Es que El tóner Al imprimirle calor Pues nos va A transferir El diseño A nuestra placa Entonces Ahorita Yo voy a cortar Un papelito Previo a esto Yo ya tengo Aquí calentando Mi plancha Voy a cortar Solamente Una escuadra Para poder guiarme En base a eso Y es importante También mencionar Que no coloque Ningún tipo De adherible Como masking O diurex O algo así Porque con el calor El adhesivo Que tiene Se funde Y se hace Todo un relajo Aquí en la placa Entonces Vamos a colocar En base A la escuadra Que cortamos La vamos a Escuadrar De igual manera Con nuestra placa Yo en este caso Voy a poner aquí Una tabla Porque si no El tapete Como es de PVC El tapete Se me arruina Voy a poner Una tabla Pueden ustedes Plancharlo También sobre Alguna tabla Alguna superficie Dura De preferencia Y vamos a poner La plancha Debe estar Entre 130 Y 160 Grados Que más o menos Es lo de Acrílico O poliéster Y vamos a comenzar A planchar Vamos a dejar Aquí La hoja en sí Solita Se adhiere A la A la placa De hecho Por eso les digo Que no es necesario Sujetarla Con ningún tipo De diurex O adhesivo Porque en sí La hoja solita Se adhiere a la placa ¿Cuánto tiempo Dejarla? Pues aproximadamente Puede pegar De unos 40 50 Segundos Un minuto Dejarla ahí Suficiente tiempo Para asegurarse Que pues el diseño Se transfiera En su totalidad Incluso aquí Las instrucciones Detrás de la De la De la hoja Dice que Aplicar calor Con la plancha Durante un minuto A una temperatura De 130 160 Entonces es Aproximadamente Un minuto Aquí mi plancha Suena Porque tiene Un seguro Que evita Que se quede Durante más De cierto tiempo En esta posición Para que no se vaya A quemar la ropa Pero pues en este caso No nos viene Y otra También asegurarse Que la plancha No tenga agua Que no nos No tenga agua Que no aviente vapor Porque en este caso Nos mojaría el papel Y también se arruinaría Por la humedad No pegaría La La impresión Ok Para verificar Que ya se haya Transferido El circuito Podemos ver Un poquito Y yo aquí veo Que todavía le falta Un poquito Ya se pintó La mayoría Pero no se ha Pintado todo Como son Las líneas Muy pequeñas Va a haber partes Que no se alcancen A transferir Lo que nos importa Que se transfieran Son las líneas Donde están Los agujeros Y las líneas De las pistas Por donde pasa La corriente Las letritas Incluso los márgenes Esos no hay necesidad De que se transfieran De hecho Esos se van a eliminar A la hora De meterlo al ácido Vamos a darle la vuelta Y vamos a planchar Del otro lado Para que el calor Penetre Por ambos lados Cuidado Porque si se pone Bastante 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 caliente Ok Pues aquí ya Después de dejarla Un rato Ya incluso Se está enfriando Si yo comienzo A retirar El papel Voy a notar Que de hecho Se queda Pegado Bueno la mayor parte De donde se transfirió El diseño Se queda pegado Esto es totalmente Normal Quiere decir Que si se adhirió En lo que es La placa Ahora lo que vamos a hacer Y voy a dejar Aquí la placa Durante 10 minutos Que de hecho 10 minutos Es la verdad Como que yo siento Que excesivo Lo único que pretenden Con esa instrucción Es que se Se remojen Pues las partes De papel Que quedaron Para que sea Más fácil Que se retire Entonces 10 minutos Pues la verdad Es que se me hace Una instrucción Demasiado Pues exagerada Vamos a dejarlas Ahí un poquito De tiempo Y después Vamos a proseguir Con el siguiente paso Yo creo que con eso Es más que suficiente La intención De esto Es Que el papel Se retire De todo lo que Vienen siendo Las partes Negras Que tenemos aquí Transferidas Al cobre Entonces Ya con eso Lo único que si Vamos a verificar Es que en nuestra Transferencia Se hayan pasado Todas las pistas En el caso Que no se hayan Pasado todas No se preocupen Podemos tomar Un rotulador Permanente Y tratar de Rellenarle En las partes Donde no se Transformaron Donde no se Transferieron Perdón Y en las partes Por ejemplo Aquí donde hayan Quedado Digo esto Realmente no Es muy importante Pero Si digamos Aquí una pieza Se unió con la otra O quedó un poco De papel Retirarlo Con la punta Del exacto Para que de esa manera Se nos quite bien Al echarlo Al químico Ahora Con el alambre Que habíamos Dicho que vamos A ocupar En un principio Lo que vamos a hacer Es una especie De canastita Voy a cortar Aquí A la mitad Vamos a hacer Esta especie De canastilla Para que no tengamos Que estar Metiendo los dedos Al ácido Y lo que vamos a hacer Es hacer Únicamente Esto Una vez que tenemos Nuestra canastita Vamos a tomar Un poco Del cloruro férrico Y vamos a vaciarle Esto no No se preocupen O sea Si llegan A tocarlo Con las manos No les quema Ni nada Pero pues si Mancha Entonces Este químico Lo vamos a manipular Con cuidado Vamos a vertir La cantidad suficiente De igual manera No se preocupen Lo que les llegue A sobrar Lo pueden regresar Al bote Y vamos a Meterlo Durante unos minutos Voy a poner aquí Al lado Mi Mi cronómetro Para que veamos Cuanto tiempo Queda Ok Vamos a Comenzar Con el Tiempo Ok Llegados a la mitad Del tiempo Vamos a agregar Si pusimos Dos partes De Cloruro férrico Vamos a agregar Una parte De agua Esto con la intención De activar La solución En el bote De hecho Dice que el agua Se agrega Desde el principio A mi Yo recuerdo Que en la escuela De electrónica Me dijeron Que era preferible Dejarlo remojar Un poco de tiempo La mitad del tiempo Un cuarto de tiempo Antes Para que realmente Penetra Donde debe de penetrar La solución Para posteriormente Ya con el agua Comience a hacer Su función Y empiece a deshacer Lo que viene siendo El cobre Vamos a empezar A sumergir Y a sacar Y vamos a ver Que cada vez Se va haciendo Más claro Toda la tarjeta Debe de quedar Amarilla Vamos a darle Otros minutos Ok En lo que fui A cambiar La batería La memoria De la cámara Pasaron alrededor De dos minutos Y pues aquí Ya nos está Marcando nueve Casi diez Entonces Si aproximadamente Unos diez minutos Es lo que se tarda En terminar De hacer el proceso Químico Voy a acercar La cámara Aquí Como ven Nos daremos cuenta Que está listo Cuando únicamente Queden las partes Negras De la De la tarjeta Todo el cobre Toda la parte Metálica Ya se Ya se fue Ya se fundió Se derritió Entonces Si nos damos cuenta Aquí Incluso hasta el alambre Quedaron partes Negras En el alambre Que quiere decir Que ya también Estaba corroyendo El químico Estaba Siendo corrosivo Con el Galvanizado Que trae el alambre Dejando expuesto Únicamente El acero Entonces Voy a Poner la cámara Por aquí Voy a pausar esto Y ahora El siguiente proceso Es Únicamente Enjuagar con agua Aquí podemos ver Como Al Introducir en agua Básicamente Ya se ve Que la tarjeta Está totalmente Blanca Como en el color Del reverso Ya todo el cobre Ya se cayó Ya se fue Entonces Voy a Sacar Esto Voy a Pausar un momento El video Perfecto Miren Aquí ya podemos ver Bueno ya Previamente Me deshice del agua Y del químico Que tenía aquí El químico Como les digo En el bote Incluso dice Que no se debe De regresar al Al bote Porque como ya está Activado con el agua Que puede perder propiedades No Bueno yo En la escuela Incluso me decían Regresenlo Para no estar Desperdiciando Tanto químico Si se pierde Un poco De la De la corrosión Pero tampoco Es que no funciona Obviamente Pues en el bote Nos van a decir Que si Que no lo hacemos Porque pues Entre más lo tiremos Más consumimos Pero eso ya Queda totalmente A decisión de ustedes Y a criterios De ustedes Si quieren Regresar el químico Sobrante al bote O si Prefieren desecharlo Para desecharlo Pues también Este Bueno yo no lo Desecho directamente Al caño Yo lo he hecho En una botella De plástico Y esa botella De plástico Previamente Pues la separo De la basura Y se va Al camión De la basura Tampoco es como Que haya una Una normativa Así de que nos digan Que tenemos que llevarlo A cierto lado Ni nada Pero pues Para no echarlo Directamente al caño Pues prefiero Tirarlo de esa manera Bueno Aquí ya tenemos La placa Entonces Como nos queda Como les digo Nos queda totalmente Bueno únicamente Lo negro Estos circulitos Son de referencia Solamente Es por donde Van a pasar Los tornillos Bueno es por donde Van a Por donde tiene Que pasar el tornillo Y Pues solamente Verificamos Que todo lo demás Este bien Lo negro Tenemos que Retirarlo Y para eso Nos vamos a ayudar De una lija Y vamos a comenzar A lijar la placa Hasta que Retiremos Todo lo Todo lo negro Yo en este caso Estoy utilizando Lija de agua Que no es tan agresiva Es más Es como decirlo Más Pues tiene un grano Un grano más fino Entonces De esta manera Me aseguro Que con la misma Lija de agua No me vaya yo A llevar Más de lo Que necesito Retirar Es decir Que no vaya yo A retirar El cobre Vale Pues aquí Como vemos Pues ya quedó Retirado Voy a ir a Enjuagarla con agua Mientras ahí Observamos Esa Increíble Toma De como va quedando Nuestro De Lorian Y bueno Así nos queda Realmente No es necesario No es Así que quede Limpio Limpio Pues esto Lo vamos a pintar Esto va a estar Pintado de negro Pero lo que si es Importante Es que pues Nos aseguremos Que queden Ya bien Separadas Las pistas Y principalmente En donde vamos A colocar los leds Ahora Que es lo que prosigue Vamos a utilizar Y algo que no les mencioné Al principio Un cautín De lápiz Vamos a utilizar Pasta para soldar Y vamos a utilizar Por supuesto Soldadura Como les digo Estos leds Son súper 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 Pequeñitos Estamos hablando De que este Es nuestro led Este Esta cosita De aquí Mide Pues Vamos a ponerlo En relación Con una Con una regla Mide básicamente Un milímetro Un milímetro De este lado De ancho Por como unos Casi dos milímetros De De largo Entonces es Súper Súper Pequeñito Yo previamente Aquí Ya conecté Una pila de botón A estos cables Dupont Para identificar Cuál es el negativo Y cuál es el positivo De este lado Veo que no prenden Y de este lado Vemos que si prende Entonces Mi lado negativo Es justamente El lado Que está Hacia Mi izquierda Como ven A pesar de que son Unos leds Súper Súper Pequeños Pues la verdad Es que tienen Una luminosidad Muy Pero muy buena ¿Lo ven? Entonces Incluso Deslumbra A los ojos ¿Cómo saber En nuestro En nuestra placa Cuál es el negativo? Pues Lo vamos a saber Porque el negativo Son todas Las que están Unidas Aquí tenemos Por ejemplo Esta Que corre por Todas estas Es nuestro negativo Y los positivos Son Los que están Separados Es decir Nuestros negativos Son los del lado izquierdo Y nuestro positivo Son los del lado derecho Entonces Vamos a En base a esto Comenzar a soldar Entonces En base a esto Vamos a comenzar A soldar De acuerdo Como corresponde Para ello Vamos a tomar Un poco de pasta De soldar Y la vamos a poner En las terminales Donde van a caer Los leds Si ustedes gustan Pueden Ahora si que Empastar Toda la Toda la pista Pueden estañar Toda la pista Es decir Todo Para que quede Plateado Pero Realmente Eso no es De gran importancia Yo tengo Muy poquita Soldadura Ya Entonces Nada más Voy a poner Soldadura En los puntos Que corresponde Como ven Con la pasta Al momento Al momento Al momento de poner La pasta Automáticamente Como que Jala la soldadura Y se adhiere Directamente A la placa Es muy difícil Soldar Sin Sin pasta Entonces Si es Muy Bueno Es básicamente Necesario Tener la pasta O en su defecto Tener un poco De flux Que también Nos viene De maravilla Les digo Aquí Realmente No hace falta Estañar Toda la Toda la pista Pero si quieren Hacerlo Igual No hay No hay ningún Problema Ok Vamos a Estañar esto Recordemos Aquí tengo mi led Ahorita Pero previo A esto Voy a Bueno no Si Primero vamos a Poner los leds Para no estar Batallando con las Partes de abajo Y recordando Que nuestra Parte Positiva Es la izquierda Vamos a poner Nuestro led Con la parte Positiva Digo es la derecha Con nuestra parte Positiva De igual manera A la derecha Yo ahorita Lo estoy haciendo Directamente Con Pues a A vista Con Una lupa O un microscopio Para soldadura O Una estación De soldado Pues es muchísimo Más fácil Pero pues yo De momento Ahorita lo estoy Haciendo Pues a A vista Solamente me voy a Apoyar de mis Pincitas Para sostener El led Es un puntito De nada Y asegurarnos Que esté tocando En ambos lados Ahí ya quedó Pues de momento Sujeto el led Entonces voy a Tomar otro led De hecho Los leds Vienen Indicados Traen una flechita Una rayita No sé si se alcanza A ver La verdad Dudo que se alcanza A ver Pero traen Indicados Con una rayita Verde La polaridad Del led Ahora lo vamos A comprobar De mi lado Izquierdo Ahora tengo La rayita Y de mi lado Derecho Tengo La parte Donde no tiene Rayita Y ahí no es Ahora los voy A invertir Y ahí si Prende Entonces La parte Donde tiene La rayita El led Puede Bueno en este caso Tiene una rayita Verde Es la parte Positiva De cualquier manera Pues no está de más Estar probando Los leds Uno por uno Para asegurarnos De que los pongamos De la manera correcta Vuelvo a colocar El segundo led Sostengo con las pinzas Espérenme aquí Siento que ya lo puse Al revés A ver déjenme Es que ahí estoy viendo Que está Al revés No Está bien Ok Aquí ya soldé Todos Tuve dos Pequeños Inconvenientes El primero Fue aquí Donde se alcanza A ver que está Encimada la soldadura Es porque había Un ligero rayón Que impedía La comunicación Entre esta pista Y acá Al repararlo Al ponerle soldadura Sucede Que yo al probar aquí Este prende Solo el centro Está bien Este prenden Estos tres Está bien Pero aquí ya me prenden Juntos Esto quiere decir Que hay En algún punto Hay alguna Zona donde están Haciendo contactos Ambas Vistas Que yo supongo Que es aquí Lo que voy a hacer En este caso Es rayar un poco Con el exacto Para Eliminar Ese posible punto Y aquí vemos Que ya Al tocar Este Ya solo me encienden Estos Y al tocar este Solo me encienden Esos tres Entonces son Los tres de arriba Los que le siguen Los de en medio Y únicamente El centro Para que Haga Este Efecto Ya tenemos Los leds soldados Ya tenemos aquí Ahora lo que sigue Es perforar la placa Para perforar la placa Vamos a utilizar Las broquitas Y vamos a necesitar Vamos a necesitar Estos conectores Que también venden En Steren Son también muy baratos Cuestan Si no me equivoco Bueno esta tira Cuesta creo que Como cuatro pesos Y vamos a cortar Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hasta aquí Van a ser las que vamos A ocupar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estos los vamos A introducir Por la parte Posterior Aquí Para posteriormente Soldarlos Vamos a buscar La broca Correspondiente Que en este caso No es la más delgada Pero Tampoco es la más gruesa Yo creo que sería Como esta Esta broca Que El número Pues no sé Bien Que número Ha de ser Como un cero punto No ha de ser Como de un milímetro Más o menos Les comentaba Que si ustedes Tenían El Alguna herramienta Tipo Drimel Yo si tengo Pero Ahorita la voy a hacer Con El taladro Para no andar Buscando mi Drimel Y vamos a perforar La placa Justo al centro Y vemos que ya Se perforó No es nada complicado Y voy a hacer Los cinco Bueno Los cuatro Hoyitos restantes Suh Suh ah 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 listo ya tengo los los cinco hitos esta la vamos a meter por aquí atrás listo aquí ya terminé de soldar los pines se soldan los pines del conector para que pues a través atraviesen de este lado solamente hay que tener en cuenta al soldar que no se nos vayan a juntar el uno con el otro de esta manera para probarlo vamos a poner el cable negro o el positivo en el primer pin en el de hasta arriba y vamos a ir empezando centro arriba 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 entonces aquí está perfecto para que nosotros terminemos por obtener el efecto deseado el efecto que queremos déjenme colocarlo aquí déjenme colocarlo aquí que sería así ya sólo resta pintar nuestro nuestra tarjeta pues yo recomiendo pintura acrílica negra en este caso para que pues no no desentone con el esquema de colores original original y pues para pintarlo solamente vamos a pintarla teniendo especial cuidado de no pintar los leds por supuesto porque en este caso pues si pintamos los leds no va a atravesar la luz de manera correcta ok ya solamente nos queda ya está pintada ya solamente nos queda hacerle el pequeño detalle de aquí que tiene estas dos mosquitas donde entran los tornillos para eso lo podemos hacer con una lima puede ser redonda una lima como esta que que nos puede funcionar o bien yo en este caso voy a utilizar estas fresitas que son de un juego de para mototool pero yo se lo voy a poner aquí al taladro y solamente la mitad más o menos para que nos quede de esta forma y ahora solamente resta probar voy a hacer un video voy a dejarles aquí un video para que ustedes juzguen y vean de qué manera se ve mejor el condensador de flujos esta es la opción en blanco con leds blancos simulando pues se ve un poco así se supone que si bien de hecho bueno es de dentro para afuera así esta es la opción en blanco o bien o bien la opción con leds amarillos que piensan ustedes pues bien chicos así es como queda esta esta modificación de la caja de la tarjeta para ponerle los leds al condensador de flujos y pues déjenme saber en los comentarios si prefieren las luces amarillas o las luces blancas trate de hacer este tutorial lo más fácil para para todos ustedes para que ustedes de casa puedan hacer este tutorial y puedan hacer esta modificación para su delorean no olviden suscribirse dejarme su like su comentario y nos vemos en un futuro para más mejoras del delorean hasta pronto vamos a ver